Santos tiene miedo. Columna Mario Huertas para La Nación. Interesantísima la más reciente entrevista que Álvaro Leiva le ha concedido a Revista Semana. Durante la conversación, Leiva probó documentalmente cómo Juan Manuel Santos Calderón ha estado interesado en promover una constituyente desde 1997 y cómo desde la presidencia terminó validando la opción para él. En parte la cuestión es, ¿quién cree en la palabra empeñada del hombre que legalizó a las FARC cuando también decía que Álvaro Uribe Vélez era el mejor presidente de la historia? Igualmente Leiva gratificó que Santos sí estuvo reunido con Raúl Reyes en Costa Rica. Para tumbar a su también aliado político, Ernesto Samper. De hecho, Leiva dijo que le prestaba el radiotelefono para que Santos charlara con Reyes. Obviamente, Vaz. No vaya a querer el lector que de otro tipo de cosas. Por demás, un sacerdote amigo del mismo Leiva era el custodio del famoso aparato y seguramente de las grabaciones. Luego, ¿no hemos dicho hasta la saciedad que las FARC también han contado con aliados en la iglesia católica? Esto sería como negar la relación familiar de Santos con Camilo Torres, el cura guerrillero. Continuando con la entrevista en un acto de interpretación del acuerdo de La Habana 2016, Leiva argumenta que tanto el acuerdo como la declaración unilateral de estado firmada por Santos son elementos más que suficientes para la realización de una constituyente. Así Santos diga que es un total absoluto. Por añadidura, Leiva le dice a Santos que lea y para tales efectos lea la página número 8 de la versión del acuerdo radicado ante la ONU y que, según Leiva, está por encima incluso de la Constitución por estar jurídicamente anclado a dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En estas luces se puede apreciar de lejos la mano del abogado español Enrique Santiago. Y si en algo tiene razón Leiva es que Santos se está contradiciendo. Siempre lo hace y eso explicaría el temor que tiene. Y no es para menos, porque la interpretación del que llaman Canciller de las FARC y de Petro conduce a una constituyente que tiene por objeto atornillar al poder, no solo a Petro, sino a los amigos de la guerra superstiva como bloque en el poder. Y si esto sucede más allá de Odebrecht y la pérdida territorial de 85.000 kilómetros cuadrados en 2012, el legado de Santos se resumirá en que gracias a su traición a la mayoría electoral del momento, la guerrilla se tomó el poder totalmente a nombre de la paz. Pero más allá de la probada vanidad de Santos, lo que está quedando claro de todo esto es que en la casa de Nariño vienen buscando todas las opciones a fin de pulverizar la constitución del 91. Y con ello garantizar las formas jurídicas para que, a nombre de la paz, los amigos de la combinación de todas las formas de lucha, no dejen de vivir sabroso.